La posición va a ser un fuera de serie este chico. Y acá la tiene Valdés, tocando con Jonathan Dosantos. Pelotazo largo hacia la derecha, Kevin la mata de pecho. Estaba habilitado durante un segundo. Los Suárez tocan ahora para Richard, el medio campo. De nuevo para Kevin, que tiene la pelota, el hueso salió de uno. Sigue Kevin, la vuelve a pedir Richard. El balón que va para él, recibe la pelota. Richard tocó para Kevin y esta puede ser Kevin Servicio. ¡Julian! ¡Gol! 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 ¡El América! Con AT&T estrena iPhone 13. Dándelo con 5 mil pesos de regalo la jugada por la derecha. Kevin Álvarez y Richard se juntaron. Mandó el servicio. Julian prolongó el destaco para que Brian llegara desde atrás. Marcando su primer gol del torneo. El América reacciona en casa y en el estadio Azteca. Es un gol por México. ¿Qué beneficia ser niños de educación básica con computadoras e internet en su escuela? Gracias a KNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. El gol de Brian Rodríguez. Parecía exagerado mi comentario de Kevin Álvarez, pero en esta jugada hace todo como un extremo brasileño con una gran técnica, una gran jugada. A ver si no hay fuera de lugar. Sí, a la hora del contacto de Julián Quiñones de TACO, es cuando Brian Rodríguez parece, si es que está en posición adelantada. Ya estaremos viendo otra repetición. Richard está brava. Para mí es un gol de Kevin Álvarez. Qué jugada se armó por el sector de la derecha en varios tiempos, porque conectó con uno, se la regresaron, conectó con otro y después es el que profundiza, es el que a través de paredes logra llegar a esa zona. Y después lo que ya vimos, parecería fuera de lugar, está muy justita también esta como la del gol del Atlas. Muy, muy justo. Le está explicando justamente a Doné Escobedo y Raúl Reyes que están checando la posición adelantada de Brian Rodríguez en el contacto de Julián Quiñones. Es lo que hay que ver en la repetición, ese detalle. Si Julián primero la toca y si la toca al momento del contacto, ¿dónde está Brian? Sí, el taconazo de Julián, justamente en ese momento parecería. Vamos a esperar, porque lo mismo pasó en el gol del Atlas, estaba muy parecida. Sí, de acuerdo, la están checando, la gente del bar la está checando. Pero qué jugada de Kevin. No, 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 lo de Kevin fue maravilloso. Toda la hizo por derecha, solito Kevin. Ojalá, luego se la pedimos otra vez a producción o no, o somos muy exigentes, que se la vuelva a armar producción desde que Kevin, en toda la participación de Kevin, vale la pena. Vale completamente la pena, acá sigue revisando a la gente del bar, que se vive en la cancha y en la banca, Julio. No, no, todo el mundo con expectativa, ¿no? Se acerca el propio Andrés Yardín y dice, ya, señor Pita, como lo está haciendo en este momento. Hay gol de la América. Y entonces se confirma, es gol de Brian Rodríguez, su primera anotación en el torneo, el Club de Fútbol América empata 1 a 1, Julio. Todos en la banca se pusieron a saltar.